Y para curar ese corazón no necesitas un doctor Un hechicero que te recete en alguna poción Que no hace falta una pastillita para curar el dolor Imagina, eso no es la solución Porque no pruebas con movimiento a ver si te sientes mejor Seguro que la vida toma otro color Y lo que te hace falta va a sanar Es solo una fiesta y nada más Así que dale ritmo al cuerpo y ya verás Que todo lo malo se va Se te va bailando Que todas las heridas sanarán Bailando, bailando, bailando Que todo lo malo se te va Se te va bailando Que no haya una pena que no se quite Se te va bailando Se te va bailando Que cantemos con alegría a ver si te sientes mejor Te aseguro que la vida toma otro color Y lo que te hace falta que no se te sientes mejor Y lo que te hace falta va a sanar Es solo una fiesta y nada más Así que dale ritmo al cuerpo y ya verás Que todo lo malo se te sientes mejor Que no haya una pena que no se quite Acelerando Se te va bailando Lo malo se va bailando Con la salsa y el reggaeton Vamos, vamos Ha llegado la hora de que mueva la cadera Estamos preparados para darle candela Bailando, besando Sacando lo malo para afuera, para afuera Si te sube la presión Si te coge la tristeza Si la boca que tú quieres no te besa Si te duele el corazón Si de repente te estresas No te preocupes si piensas Todo lo malo se va Se te va bailando Todas las heridas sanarán Bailando, bailando, bailando Yo con la mano se te va Se te va bailando No hay una pena que no se quite Se te va bailando Se te va bailando Con la mano se va bailando Fue la cosa mami que te estamos provocando Se te va bailando Con la mano se va bailando Que yo niña va a nacer Lo que estás sojando Se te va Me pareció ver una linda gatita Me desperté En la sala de una casa ajena Y tropecé Con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando La cosa sí que estuvo buena Y me encontré En el sofá con un par de morenas Para que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás el pasado me olvide de hoy Para que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo lelo la y sudando Lelo lelo la y guayando Lelo lelo la y perreando Lelo lelo la y vacilando Lelo lelo la y sudando Lelo lelo la y guayando Lelo lelo la y perreando Lelo lelo la y vacilando Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo lelo la y sudando Lelo lelo la y guayando Lelo lelo la y perreando Lelo lelo la y vacilando Y todos juntos somos el libro de actividades Somos Chino de Guida De la Chino de Team Venga, callo y lleno ¡Aplausos!